Bienvenidos y bienvenidas seguidores del canal de youtube del departamento de fomento productivo de la ilustre municipalidad de Viña del Mar. Soy Marcelo Aguilar, docente de los cursos de jardinería y de cultivos orgánicos y en la cápsula de hoy vamos a ver algunos manejos relacionados con evitar la proliferación de hongos y algunas enfermedades en sus jardines ahora que estamos en una época más lluviosa y más húmeda. Sobre todo en jardines interiores es importante cuidar la sanidad vegetal porque las condiciones de humedad favorecen la prevalencia de hongos. Antes de partir les recomiendo el distanciamiento social, el uso de mascarillas y el lavado de manos profuso y evitar salir en el caso que lo requieran a menos que sea estrictamente necesario. Antes de partir voy a dar los materiales que principalmente son tijeras para cortar las ramos que están muertas y si ustedes hacen una retrospección, digamos revisan los videos anteriores vamos a ver que hay algunos manejos relacionados con la sanidad y con la aplicación de azufre. Este azufre lo venden en distintos negocios del ramo y es un polvo, un polvo bastante doloroso y bien fuerte, por lo tanto hay que tener cuidado, no es tóxico, pero si en determinado momento tienen ropa que han ocupado con azufre la van a tener que botar si no la quieren reutilizar, si la quieren utilizar solamente para la actividad de jardín la pueden hacer, pero deja un olor bastante pasoso y de muy difícil eliminación. Este azufre es un polvo mojable y aquí está la solución ya está preparada y en general la solución está aquí como podemos ver para prevenir por ejemplo oidio, ventura, venturia, monilia y oidio y aquí está la dosis según la especie, por ejemplo para ornamentales, para frutales y para parronales. Nosotros ocupe esta de ornamentales, como dice ahí, rosa, crespón, verónica, etcétera, son 60-90 gramos para 10 litros de agua. Nosotros hacemos la reconversión, para un litro de agua por ejemplo ocupamos 6 o 9 gramos, entre 6 y 9 gramos. Entonces son entre 6 y 9 gramos en un litro de agua. Entonces, si nos movemos por acá, tenemos esta situación que vemos ahora es una situación clásica después de una lluvia. Después de una lluvia, ¿qué ocurre? Ustedes saben que después de la lluvia viene el frío. Después que se va el frío, empieza a retomar la temperatura media que tenemos en la zona de Viña del Mar, junto con ese retome o alza en temperaturas, está aparejado a un contenido todavía de humedad ambiental. Por lo tanto tenemos esas dos condiciones que son muy predisponentes para el desarrollo de hongos. En este caso vamos a revisar esta planta de, bueno, acá hay un, digamos hay plantas muertas, nomás vamos a revisar. Como les decía, esta es acícula de pino. Esta acícula de pino, si usted la quiere compostar no hay ningún problema, pero la tiene que dejar separada y compostarla aparte. Estos también son los conos que produce el pino que idealmente los debemos sacar. Si se fijan, hay mucho material vegetal que podemos aprovechar para ponerlo, esto está perfecto, se puede poner este material alrededor de la planta, pero idealmente la hoja del pino no debería ir, no debería estar en esta, en este, en esta, en este mulch, como se dice, en esta cobertura vegetal. Este cardenal está, como ven ustedes, es una planta bastante suculenta, bastante dura, bastante gruesa y de la que podemos posteriormente hacer esquejes. Idealmente, yo preparo esta mezcla antes de la lluvia. La mezcla del azufre. Lo asperjo en la base del tallo. ¿Por qué en la base? Porque es el lugar donde más proliferan estos hongos. El hongo del oído, de la aventuria, etc. Lo aspejo en la base del tallo. Y si me voy a la hoja, idealmente en el, en vez de la hoja. Lo ideal es que ustedes, si tienen estos aspersores, ideal es que, es que, es que, se distribuya, digamos, equilibradamente, de forma de, de rocío. Si ustedes giran el, digamos, el, este regulador de gota, hay como una niebla. Lo más seguro es que sea como niebla o rocío. Si yo le doy al, digamos, al regulador y tira un chorro, principalmente le estoy, estoy dañando la planta. Lo ideal es este rocío, o esta niebla, o esta neblina. Entonces, a esta planta, como les decía, retirar los restos de, en este caso de acícola de pino, que no, no me sirve mucho porque acidifica mucho el suelo, en el, en el, para esta, para este tipo de plantas. Y, si yo quiero mantener esta, esta hojarasca, la puedo dejar, tal cual, encima, o sea, en la, digamos, cubriendo el suelo, porque me da ciertos beneficios. El beneficio que tengo es que, aumenta, eh, la retención de humedad en el suelo, lo que es bueno, en el sentido de, cuando las plantas están estresadas hídricamente, cuando tienen poca agua, la retención de humedad en el suelo es beneficiosa. Pero tiene complicaciones en términos de, de la aparición de hongos. Ustedes pueden ver, que, cuando se empieza a descomponer la planta, por ejemplo, estas son hojas también de, de cardenales, empiezan a salir micelios. Estos micelios son hongos, que podrían perjudicar el desarrollo normal de la planta. Después de la, digamos, del, del, de la aplicación, o sea, esto es preventivo, idealmente antes. Después de la aplicación, para evitar la presencia de hongos, hago esto mismo, pero con otro, eh, con otro producto. Ya. Como les decía entonces, ahora, para el, después de la lluvia, es conveniente aplicar esto. Si es que ya tengo problemas con, con los hongos. Este es oxicloruro de cobre, que también previene, digamos, ya cuando se empezó a manifestar, el problema con, 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 de hongos. Entonces, eh, idealmente, cuando, después de una lluvia, aplicar productos, quitar, lo, digamos, lo que, en este caso, la acícula de pino, es negativa en el sentido de que acidifica mucho el suelo, pero, yo puedo juntar estas hojitas, y compostarlas. Es decir, hacer, un conjunto de hojas, por ejemplo, acá tengo ranitas, y hacer un compost. Este compost, en, lo vamos a explicar bien, en una próxima cápsula, pero, en general, es la descomposición de la materia orgánica, digamos, eh, cuidada, y, y controlada, para producir, una, para producir materia orgánica, que va a ser beneficiosa, después, para las plantas. La descomposición in situ, digamos, cuando, yo pongo los restos vegetales en las mismas plantas, o cuando usted pone, por ejemplo, eh, restos de té en la tierra, en el sustrato, también es positiva, pero podría tener problemas con los hongos. Si yo junto todos los restos vegetales, lo hago descomponer en un sector específico, eh, llamado compostera, y después aplico ese material, que se produce al final, es mucho más beneficioso, porque es un material más equilibrado, y no voy a tener problemas con hongos. Bueno, eh, espero que les haya gustado, eh, recuerden, darle like, al video, darle me gusta, perdón, darle me gusta al video, recuerden que a mi costado, derecho suyo, izquierdo mío, hay una caja de comentarios, hay un chat online, en donde yo voy a estar disponible de manera, eh, en tiempo real, y en la parte de abajo, de este video, va a haber una caja de comentarios, en donde yo voy a, eh, contestarle sus dudas, una vez que se termine la emisión del video. Bueno, ha sido un gusto, nuevamente, eh, recuerden, mascarilla, uso de, eh, jabón, lavarse las manos profusamente, distancia social, y no salir, a menos que sea estrictamente necesario. Ha sido un gusto, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.